La elaboración de los abonos orgánicos se puede entender como un proceso de semidescomposición aeróbica de residuos orgánicos que producen un material parcialmente estable de lenta descomposición en condiciones favorables y que son capaces de fertilizar a las plantas y al mismo tiempo nutrir la tierra. Productores que son atendidos por técnicos del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal en San Francisco Gotera han elaborado más de 1.600 quintales de abono bocachi. Como agencia de extensión de San Francisco Gotera hemos estado trabajando con los productores que se atienden como oficina en la elaboración de abono orgánico tipo bocachi. Este es un abono fermentado que lleva diferentes materiales pero siempre estamos insistiendo que el mejor abono es el que podemos elaborar en las comunidades con los mismos recursos que tienen los productores. Sin embargo el proyecto reclima, senta, ha dotado a los productores con diversos insumos para digamos tener como la base para poder elaborar estos abonos orgánicos. Les hemos dotado de estiércol, de gallina o gallinaza más bien. Les hemos dotado también de levadura. Se les entregó melaza también a los productores, carbón que son como los elementos básicos que lleva el abono orgánico. Más de 40 productores de los municipios de San Francisco Gotera, Jocoro, Cacao Pera y otros están trabajando en buenas prácticas agrícolas donde agregan abono tipo bocachi y al contar con los conocimientos teóricos y prácticos se espera que al terminar con el que cuentan elaboren más. Hemos logrado una producción total de alrededor de 1.600 quintales de abono orgánico que los productores van a poder aplicar en los cultivos que están implementando. Principalmente este abono orgánico se está utilizando en granos básicos, en maíz específicamente, también lo están utilizando en huertos caseros y también se está utilizando en frutales que como en su momento también hemos podido especificar, hemos también apoyado a los productores con árboles frutales y forestales y en todos estos cultivos ellos están haciendo uso de este abono. El CENTA cuenta con técnicos que llegan hasta diferentes zonas del departamento de Morazana donde acompañan a los productores y comparten conocimientos, sobre todo con los extensionistas comunitarios quienes muchas veces lo duplican entre sus vecinos, sobre todo la implementación del abono orgánico que es elaborado con material que se encuentra en su misma tierra o sale del trabajo diario. Es importante recetar que esta es una estrategia que tiene el CENTA para poder ir mermando la cantidad de insumos químicos que utilizamos en el suelo. Dentro de los municipios, parte de la característica que tienen estos suelos es que tienen poca materia orgánica. Entonces, este abono nos permite poder aumentar esa cantidad de materia orgánica y esto trae diferentes beneficios a lo que es el suelo. Permite mayor retención de agua, permite también poner disponibles algunos elementos nutricionales para las plantas y por supuesto está en la vía de hacer más sustentable lo que es la producción agrícola de los productores. La elaboración del abono orgánico facilita el manejo del volumen del producto, su almacenamiento, su transporte y la disposición de los materiales para elaborarlo, ya que también se puede elaborar en la mayoría de los ambientes y climas donde se realizan actividades agropecuarias. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.